Kikiribu, Kikiribu, esa negra es mi cocina Esa negra sabrosita que yo le digo mi monita Kikiribu, 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 esa negra hace un café que a mi me agita Kikiribu, 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 te digo, vamos pa' la pista Kikiribu, 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 que digo, vamos pa' la pista Kikiribu, 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 K Ese sí, ese es el pira. Qué querido, qué querido, qué querido, maldita. Yo estoy aquí de visitarte, pero yo querí. Qué querido, maldita, qué querido, qué querido, maldita. Pa' mi cuñado que está ahí, mi cuñado, el ven y que me rita. Qué querido, qué querido, maldita. Peppa. Pumale. Entrambol, brody. Brody, Entrambol. Peppa. Chiribu, te digo que mantenga. Esa negra cuando yo veo me agita. Esa bonita mía, mira mi asfixia. Me dice el negro, a que te ahora te avisa. Esa bonita la quiero más que rica. Yo la quiero, no hay quien lo invita. Nos vamos, nos vamos pa' playita. Mañana no se trabaja. Me dice el negro, que es 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 el negro. Nos fuimos. Quiribú. Quiribú Mantenga. Peribó Mandinga Sí, pa' mi bonita Peribó Mandinga, mami Vaya